Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Que jamás tuve de llorar sintiendo un punto y la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parece mucha vez dos extraños lección que por fin aprendí Como cambian las cosas los años, angustia de saber muerta ya La ilusión y no hace perdón si me ves lagrimear por recuerdos que le han hecho mal La ilusión y la luz del sol al escucharte estriamente conversar fue tan distinto nuestro amor Y yo le encontro para que todo, todo terminó el gran error volverte a ver Para llevarme en el trozado el corazón son mil fantasmas al volver Y ahora que estoy frente a ti parece muchas veces dos extraños lección que por fin aprendí Aprendí como cambian las cosas los años, angustia de saber muerta ya La ilusión y no hace perdón si me ves lagrimear por recuerdos que le han hecho mal ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.